Los jugadores de River habrían sido agredidos a ser por gas pimienta, un químico similar que provoca una importante irritación en los ojos y en la piel, un intenso dolor inclusive y en algunos casos ceguera temporal. Hablamos con un oftalmólogo para conocer más detalles. Estos productos químicos están dentro del grupo que se llaman los gases lacrimógenos. Y el gas pimienta es un gas lacrimógeno porque tiene un compuesto del origen vegetal, que es la capsaicina, que es un irritante de las mucosas y de la piel. Los ajíes, los chiles, básicamente, tienen ese ají muy irritante que da una irritación de lo que es la mucosa y la piel. Y da una irritación conjuntival y de la córnea, que es el vidrio del ojo, que da un impacto en la calidad visual transitorio, nunca es definitivo, de media hora a 45 minutos y que obviamente es muy molesto en los pacientes. Se llama que la capsaicina es insoluble en agua, por eso el agua no amerita y no merma los síntomas. Hay productos que están publicados como el hidróxido de aluminio, los geles de lidocaína o el shampoo Johnson para niños, que no es irritante para neutralizar este compuesto ácido, que es un irritante. Pero el agua es ineficaz. Me parece a mí que desde el punto de vista médico, lo que se hubiera requerido hacer fue una consulta con un especialista y no estar haciendo un tratamiento con agua en forma solamente ineficaz, sino tratar de sacar a los jugadores a un lugar en el quemado o una guardia oftalmológica para poder detectar qué grado de lesión corneal y conjuntival hubieran tenido y después ahí tomar una conducta deportiva con respecto a eso. ¿Puede haber secuelas en el futuro? La capsaicina no genera habitualmente secuelas en el periodo tardío crónico. En algunos países de Europa o de América está aprobado y reglado por ley como un arma. Algunas mujeres usan gas pimienta como defensa para autodefensa personal, está reglado en algunos países como forma legal, en otros de forma ilegal.